En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, en Asunción, el aparcamiento junto al Hospital de Contingencia, habilitado hace un año, ya no es un espacio exclusivo para vehículos, sino que se ha transformado en un pequeño acampamento para los allegados de los pacientes que batallan contra la COVID-19. Ramona Ovelar y Belén Aguilar comparten carpa desde hace unos días, mientras la primera espera la evolución de su hijo y la segunda guarda información sobre el estado de salud de su padre. Y nos ayudamos todos, todos nos ayudamos. Si yo no tengo, tiene ella. Si ella no está, yo me quedo de guardia. Entonces, sí, nos ayudamos. En el campamento del Inerama, algunos familiares levantaron hace un mes una carpa de donaciones. Unas cinco personas se encargan de organizarla, recibir los productos, clasificarlos y enviarlos a otros hospitales que también lo necesiten. Nadia Mendoza ayuda desde hace 22 días, cuando su madre entró en terapia intensiva y tuvo que pasar dos veces por intubación. Todo lo que ves es gracias a las donaciones que la gente común hace. La gente que incluso sale alta viene a donarnos. O la gente que también sus familiares fallecieron aquí, también vienen a donarnos sus medicamentos o lo que sea que les sobraron. Gerardo Olescano comenzó a colaborar hace una semana, cuando un familiar ingresó en el hospital de contingencia. Gracias a Dios, la gente se compromete con nosotros. Tenemos varios voluntarios que traen cena, desayuno y demás que nosotros vamos coordinando también. La pastoral se encarga de traer los almuerzos todos los días. Son gente comprometida. A pesar del ambiente de solidaridad, los familiares también se exponen a las malas noticias, en un país en el que el coronavirus ha dejado en un año más de 4.400 fallecidos y más de 222.000 contagios. Para sobrellevar la angustia de la espera, muchos acuden a rezar y buscar consuelo frente al pequeño altar con imágenes religiosas y velas instalado junto a la carpa de donaciones.